Un dron para la agricultura es lo que se utilizó el día ayer para quizás provocar un atentado en la cárcel La Roca, acá en el kilómetro 17 de la vía Adaule. De lo que se conoce, este dron tiene un precio en el mercado de 30 mil dólares aproximadamente y tiene una resistencia para poder trasladar aproximadamente 30 litros de algún líquido y que por lo general se lo utiliza en la agricultura. De lo que se conoce, en La Roca, el día ayer cuando se registró esta novedad, se encontraban en este centro carcelario ocho reos. Entre estos ocho reos, los seis sujetos que fueron detenidos horas después o días después del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, se encontraban acá en este reclusorio, como también los dos reos que el pasado 12 de agosto, cuando fue trasladado alias Fito a La Roca, también se encontraban acá recluidos. Ante esta novedad, todos estos reos fueron trasladados a la regional. Veamos un amplio reportaje de Catalina García sobre el hallazgo de este dron en uno de los techos de acá de La Roca. Así quedó el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca, tras la detonación controlada por el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional. Pese a esta impactante imagen, desde el SNAI indican que la detonación no dejó afectaciones en las celdas. El GIR actó para neutralizar el explosivo improvisado que se encontraba en el techo. Mediante esta neutralización hizo explosión. Hay que destacar que no tenemos víctimas en este sentido. Y también hay que destacar que al momento se encuentra verificando los daños materiales que ocurrieron en esta instalación. Carcelario. Esta no es la primera vez que se usan drones para detonar explosivos. En este centro carcelario, donde guardan prisión los reclusos más peligrosos del país y líderes de bandas dedicadas al narcotráfico y sicariato. Los mismos reclusos ya han bajado a tiros este tipo de artefactos que usan bandas contra otras. En octubre de 2021, desde una vivienda en el otro lado del río Daule, estaban preparando un cargamento para mandar a la penitenciaría. También con drones, pero la policía frustró el ataque. Lo segundo, ¿desde cuándo se utilizan los drones en este tipo de actividades? Mire, la globalización y el acceso a la información quizá les ha dado pautas a que los delincuentes utilicen estas herramientas que son técnicas para mejorar los procesos técnicos de las profesiones, de varias profesiones a nivel nacional, que se utilizan para actos ilícitos. El acceso a vidrios de internet, la guerra de Ucrania en la que se ha visto que estos drones han sido muy efectivos en el campo de batalla. Tras esta última alerta de un drone con carga explosiva, se activaron los protocolos de seguridad. Los privados de libertad que permanecían en la cárcel La Roca fueron trasladados a la cárcel regional. Se suspendieron las visitas y las actividades administrativas. Hasta segunda. Ahora quiero contarles que hasta el momento, solo dos de los diez puertos del país han instalado los escáneres antinarcóticos, pero según el SENAE, hasta el 15 de noviembre, los demás habrán cumplido con el decreto ejecutivo. Mientras tanto, 20 agentes afianzados de aduana fueron certificados con la denominación operadores económicos autorizados. El decreto ejecutivo se firmó en octubre de 2021 y el plazo vencía en noviembre del año pasado. Hubo una ampliación hasta junio del 23, pero por ahora, solo dos de los diez puertos han cumplido con la instalación de los escáneres antinarcóticos. Estamos por inaugurar un moderno centro de monitoreo, obviamente por temas de seguridad no puedo indicar la ubicación, pero el día de hoy se inaugura. Continuamos dentro de este mismo esquema de la implementación de los escáneres. Nosotros desde este mes ya empezará uno de los puertos principales del país a operar. Pero el director general afirma que será cuestión de semanas para que se sumen las demás terminales portuarias. Que hasta la primera quincena de noviembre estén operativos todos los puertos de la ciudad de Guayaquil con el tema de escáneres, con lo cual vamos a poder garantizar que más del 90% de la carga de exportación que sale de este país sea escaneada al 100%, cumpliendo de esta manera un compromiso presidencial. Destaca, sin embargo, que hasta la fecha han decomisado más de 19 millones de dólares en mercadería de contrabando. Lo dijo en la entrega de certificaciones a 20 agentes afianzados de aduanas como operadores económicos autorizados. Tiene entre sus beneficios, por ejemplo, canales de aforo automático, tiempos reducidos, horarios especiales de atención. Hace dos meses estaba un poquito colapsado, estábamos con demoras, con unos cinco o seis días. Hoy estamos ya regresando a la normalidad. Estamos despachando, dependiendo del canal de aforo, estamos despachando un día, dos días. Si es un aforo físico, en tres días. A nivel nacional hay 260 agentes afianzados y estiman la certificación de la mayoría antes de que termine el año. El Ministerio de Economía señaló al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, por supuestamente tener intereses de judicializar y politizar las finanzas públicas. Aquí los detalles. Ya no solo la Corte Nacional de Justicia le ha retirado su confianza al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Ahora el gobierno, a través del Ministerio de Economía, lo señala por supuestamente tener intereses de judicializar y politizar las finanzas públicas. Las declaraciones emitidas por parte del Ministerio de Economía se dieron a través de un comunicado señalando que la entidad presentó ante la Corte Provincial de Pichincha un recurso de ampliación y aclaración sobre la sentencia que se dictó a favor de Wilman Terán, en el cual se dispuso que en el plazo de 15 días el gobierno entregue 265 millones de dólares al sistema judicial. Es importante informar a la ciudadanía que los recursos asignados para esta entidad se han desembolsado de acuerdo a la planificación del Presupuesto General del Estado, así como en cumplimiento a lo dispuesto por la jueza Cecilia Pareja en primera instancia sobre este caso. En anteriores ocasiones, Wilman Terán ha señalado que los recursos que se solicitan son para atender necesidades básicas que afronta el sistema judicial, desde infraestructura hasta papel e impresoras. El caso podría llegar a apelaciones e instancias mayores. Y este martes el grupo Constructores Positivos realizó la entrega de la Unidad de Policía Comunitaria de la Mariscal. Esta infraestructura fue renovada con una inversión de 81 mil dólares, monto que fue donado por la empresa privada. Antes de la renovación, así lucía la Unidad de Policía Comunitaria de la Mariscal, ubicada en las calles Reina Victoria y Vaquerizo Moreno. En pésimo estado, pésimo estado. Por eso decidimos hacer una intervención profunda, no solamente maquillar, sino cambiar todo lo que son ingenierías, tuberías. Por ello, Constructores Positivos, dice Maica, eligieron a este punto como prioritario para realizar la intervención. Lo hacemos por la ciudad, pero sobre todo le hacemos por las señoras, las señoritas y los señores servidores policiales. Cada mañana se despiertan dispuestos a dar la vida por nosotros. Para la ciudadanía, esta es una buena noticia, por los altos índices de delincuencia que se registran en la ciudad. Por su parte, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que los índices de delincuencia común han disminuido. No obstante, la cifra de delitos relacionados con el crimen organizado aumentó en los últimos meses. Es decir, tenemos menos robos que antes, hay menos robos de autos que antes. Esa es la buena noticia. Dentro de la mala noticia, ha crecido de manera significativa los homicidios. Ha crecido de manera significativa las extorsiones y los secuestros. Por lo tanto, no podemos terminar de estar tranquilos. Por ello, el Cabildo realizó la entrega de 26 motocicletas a la policía. Son importantes, ¿por qué? Porque están fortaleciendo el grupo lince que tiene la Policía Nacional y que está teniendo importantes resultados en materia de combate a la delincuencia. La policía agradeció a la empresa privada y al municipio por estos esfuerzos que buscan combatir a la delincuencia. Vamos a dar un servicio de calidad y calidez. Vamos a utilizar esas motocicletas para dar seguridad y protección al ciudadano. Constructores positivos continúan trabajando en la rehabilitación de 20 UPCs de la capital. En solo horas y después de permanecer en confinamiento en una casa de transición de reos en Long Beach, California, Ema Coronel saldrá este 13 de septiembre en libertad condicional, según confirmó a Noticias Telemundo el Buró Federal de Prisiones. La sentencia incluye cuatro años de libertad supervisada más un pago de casi millón y medio de dólares. Ema Coronel seguirá con su vida privada porque está bajo vigilancia. Le dijo muy claramente cuando la sentenció que esperaba que se dedicara a crear a sus hijas y llevarlas por el buen camino. La reina de belleza fue arrestada el 22 de febrero de 2021. Estuvo un año en la prisión de Virginia y luego 15 meses en una cárcel de mínima seguridad de Texas por tráfico de drogas y lavado de dinero. Ahora en libertad, ¿podría visitar a su esposo el Chapo en la cárcel de Colorado? No creo que va a visitar a Chapo. Posiblemente va a tener comunicaciones, cartas, cosas así. En una carta del Chapo Guzmán pide a las autoridades de la prisión que de favor autoricen que lo visite su esposa Ema y también que le lleven a sus niñas. Ema Coronel no está impedida a continuar con su línea de ropa una vez en libertad. Ema Coronel tampoco podría ir a México con su familia a Durango. Es parte de las restricciones de la libertad condicional. Abogados consultados dijeron que tendría que pedir un permiso especial. ¿Qué es lo que se puede hacer?